El panzado me atormenta, pero yo no sé qué hacer. No puedo borrar la fecha que me dejó tocar la vida en tu ilusión, por matarte de este engaño. Y aunque se vivan cien años, nunca se pierden razón. Y aunque se vivan cien años, nunca se pierden razón. La gente que a mí me mira y que me ven sonreír, no saben que me existen. Está lleno de tristeza, no saben que mi alma llevo la huella de aquel pasado. Y aquel amor que se fue y me dejó abandonado. Y aquel amor que se fue y me dejó abandonado. La gente que a mí me mira y que me ven sonreír, no saben que mi alma llevo la huella de aquel pasado. Y aquel amor que se fue y me dejó abandonado. Y aquel amor que se fue y me dejó abandonado. De aquel amor que se fue y me dejó abandonado.